Forma especial Forma especial Forma especial Forma especial de un 9.37%. Ahora, Wilson, hoy se reanudan las negociaciones en Tegucigalpa. Esto indica que no se han roto las pláticas y que de repente en cualquier momento hoy pueden llegar a un acuerdo en base a lo que ustedes están solicitando y a lo que propone también la empresa privada. En efecto, las pláticas no se han roto, Neto. ¿Verdad? Las negociaciones no se han roto. ¿Verdad? Se trasladó la negociación para Tegucigalpa. ¿Verdad? Para allá se ha convocado. Entonces, esperamos, ¿verdad? Que hoy, de igual manera, el ministro Manero siga haciendo su gestión para poder acercar las partes, trabajadores y empresarios y podernos poner de acuerdo para traerles noticias favorables a los trabajadores. Hace poco me decía alguien que de no ponerse de acuerdo, no hay algún acuerdo, pueden venir acciones más duras de parte de ustedes, los trabajadores de la máquina, pero no pueden dejar de trabajar también, atrasar la producción. En efecto, nosotros no estamos parando labores ahorita, pero ya lo dijo usted, ¿verdad? Los trabajadores tienen acciones planificadas, dado el caso que no se llegara a poner de acuerdo a las partes, ¿verdad? Pero eso es algo que yo no se lo puedo detallar ahorita. Muchas gracias, Wilson Carrasco, uno de los presidentes del sindicato aquí, de los trabajadores de este parque, Cip Calpules, cuando don Eduardo, televidente en todo el país, Dora Carolina, Rina Leal, no se han puesto de acuerdo y por eso es las protestas, estos mítines de protestas de los diferentes parques industriales en la Costa Norte. Así lo anunció ayer la dirigente sindical, la representante de los trabajadores, Evangelina Argueta. Hoy se reanudan las pláticas, las negociaciones con el ministro del Trabajo, Carlos Madero, en Tegucigalpa. De aquí, desde este sector, con el niño en cámara, presencia informativa y noticiosa con el estilo único, con ustedes en los estudios a esta hora de la mañana.